Cambiemos de tema y a esta hora vamos a establecer un contacto con Kendi Villarroel. Ella se encuentra en la Plaza Bolívar de Caracas y allí se desarrolla el Registro Nacional de Cultores de la Gran Misión Viva Venezuela. Mi patria querida, tenemos a Kendi ya en la señal. Adelante, Kendi, ¿qué nos comentas? Buenas tardes. Agradecemos al enlace, el equipo de venezolana de televisión continúa desplegado en el casco central de Caracas. La cobertura del día de hoy pues refiere a lo que es el registro de millones de venezolanos, artistas, creadores, cultores y culturas en la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Una política impulsada por el Ejecutivo Nacional que da garantía a la creación y a los artistas que día a día realzan lo que es la identidad nacional venezolana. Vamos a conversar con parte de los ciudadanos que asisten a esta jornada el día de hoy. ¿Y me indica su nombre y apellido? Carmen Godoy. Señora Carmen, ¿a qué se dedica y qué hace? Me dedico a la fabricación de muñecas artesanales. ¿Muñecas de? De trapo. ¿Cómo le parece este registro y que su trabajo sea enaltecido con esta gran misión? Ah, bueno, sí, me parece muy bueno que se ha engrandecido la misión cultura, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? El presidente ha impulsado ocho vértices con esta gran misión. Una de ellas involucra la educación y el resguardo. Diferentes sectores de la población venezolana, en este caso los cultores, van a ser protegidos. Pero, ¿cómo le parece? Ah, me parece muy bien, muy bien por lo que está haciendo el presidente. ¿Podría dar garantía a que permanezca la identidad nacional en el país? Sí, sí puedo dar garantía. Mientras el presidente ayude a las personas, ¿verdad? Cultores, todo seguirá adelante. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con personas en el lugar. Indíqueme su nombre y apellido. Mario Mosqueda. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Trabajo para un liceo de arte. ¿Qué se siente formar parte del arte y la cultura venezolana? Maravilloso. Maravilloso porque cada día uno se enamora más de su trabajo. Partiendo de ese sentimiento que te identifica, ¿qué importancia tiene para ti que hoy hagan un registro a los cultores, cultoras, artistas y creadores? Es importante porque, primeramente, uno se visualiza el trabajo que se está haciendo en día a día, que muchas veces no hay una atención así social sobre ese trabajo. ¿Se había considerado en otros gobiernos el abordaje o la atención de este importante sector de la sociedad venezolana? Bueno, eso sí no lo sé porque no he revisado años anteriores que se han hecho. ¿Pero habías vivido este proceso en otros gobiernos? No, no, no. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con parte de las personas que se encuentran en el lugar para conocer la impresión de cómo se sienten al ser formar parte de lo que es este registro. ¿Me indica su nombre y apellido? Jamie Godoy. Jamie, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Artesana. Fabricamos muñecas. ¿Muñecas de? De trapo. Sí, muñecas artesanales. ¿Dónde las venden o dónde las distribuyen? En los locales, en los encargan y las hacemos por encargo. ¿Cómo te sientes en este registro? Ah, muy bien. Gracias a la política de nuestro presidente. ¿Qué crees que pueda beneficiar esto a lo importante sector de los cultores y culturas? Ah, seguir adelante, seguir trabajando por Venezuela para que todos salgamos adelante. Entonces, muchísimas gracias. Es la impresión de los venezolanos que el día de hoy asisten de manera masiva a lo que es este registro de la gran misión Viva Venezuela Mi Patria, desde el lugar hemos capturado diferentes impresiones, no solo de creadores, sino de artistas, cultores y cultoras, que desde el lugar se sienten identificados con la identidad nacional. ¿A través de qué? A través de diferentes proyectos que han impulsado y que, por supuesto, el día de hoy van a ser registrados para que a través de las políticas del Ejecutivo Nacional se les brinde protección y resguardo. Nosotros continuaremos en el lugar con las diferentes emisiones de la noticia y a través de las pantallas de Venezolana de Televisión brindaremos detalles. Gracias, Kendi Villarroel, desde la Plaza Bolívar de Caracas. Y de Caracas nos trasladamos al oriente del país, a Cumaná, capital del Estado Sucre. Allí se registra precisamente esta jornada con el registro, valga la redundancia, de la gran misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Allá se encuentra nuestra corresponsal, Mari Carmen Bermúdez. Con ella hacemos contacto. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias por este contacto informativo que establecemos desde Cumaná, Estado Sucre, específicamente desde la Plaza Bolívar, donde se desarrolla el registro de la gran misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Carlos Sedeño, cultor también de la ciudad, nos habla cómo ha estado el registro y cuéntame, ¿ya se registró? Sí, por supuesto. Estuve en la primera semana, ya esta es la tercera semana, que estamos aquí en nuestra Plaza Bolívar, en Cumaná, Estado Sucre, donde la semana pasada cumplimos alrededor de unos 4.000 cultores nuestros aquí en todo el Estado Sucre. Hoy, como pueden ver, hay una influencia bastante grande. Se siguen registrando nuevos cultores, seguimos buscando a los compañeros que están en los colectivos, en los grupos culturales. Como pueden ver, vamos a estar hoy hasta las 5 de la tarde, 5 y media, 6 de la tarde, dependiendo de la cantidad de cultores que existan aquí en la Plaza Bolívar, donde se están manifestando muchísimos cultores, entre ellos cuatristas, la gente de la música, la gente de la danza, la gente del cine, la gente del teatro, la gente de artesanos, escritores, investigadores. El Estado Sucre es muy variado, tiene un recurso importantísimo, muy variado en lo que son nuestros cultores. Así que invitamos a toda la colectividad, los sucrense, los que son del área cultural, para que se acerquen a nuestra Plaza Bolívar. Vamos a estar hoy y mañana también, vamos a estar aquí, siguiendo las órdenes, precisamente, de nuestro presidente Nicolás Maduro, también con nuestro ministro, para que nuestros cultores tengamos la oportunidad, una vez más, de visualizar, de vernos visibles en esta gran jornada Viva Venezuela, mi patria querida. ¿En qué renglón se registró usted y qué se necesita para que un cultor venga a registrarse a la Plaza Bolívar? Bueno, yo me registré en el renglón del cine, la cinematografía. Bueno, precisamente estamos aquí, bueno, tenemos muchos años ya haciendo trabajo audiovisual aquí en Comaná, Estado Sucre. Y, bueno, se necesita precisamente la experiencia que tenemos. Aquí hay validadores que estamos aquí, gente que nos conoce en el trabajo que estamos. Somos alrededor de 15 personas que estamos apoyando lo que son la validación de los cultores. Además, pueden traer, si no tienen algún compañero, pueden traer sus áreas, su trabajo que tienen y lo pueden mostrar aquí. Sí, hemos tenido ejemplos que algunas personas de repente no los conocen porque están, bueno, invisibles en el área, pero ahí los tenemos que vienen con su instrumento y han demostrado que verdaderamente ejecutan en una de las áreas que están aquí ejerciendo en el arte. Bien, gracias, Carlos Sedeño, productor de audiovisuales y, por supuesto, también quien aporta a la cultura del Estado Sucre y de Venezuela. La invitación es a que se acerquen a las distintas plazas Bolívar de todo el territorio nacional para registrarse y validar, por supuesto, su actividad cultural. Es la información que se genera desde el Estado Sucre. Con ella retorno el contacto al estudio de la noticia. Adelante. Gracias, Mari Carmen Bermúdez. Así es, nosotros continuamos con este registro especial el día de hoy desde acá de la ciudad de Guanare. capital del Estado portuguesa en esta misión Viva Venezuela, mi patria querida. Vamos de inmediato a conversar con algunos escultores quienes se encuentran el día de hoy acá. Me indica su nombre y apellido, qué le ha parecido el registro y la importancia que todos los escultores vengan a registrarse. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Peña, cantautor de música llanera, cristiana, para la gloria de Dios. Y bueno, muy importante este evento, esta inscripción, porque nos animamos más nosotros, cantantes, compositores, otras ramas, músicos, entre otras, para continuar el apoyo al portador venezolano en el nombre del todopoderoso. Y bueno, llamo también a aquellos compositores, músicos, cantantes, entre otros, para que se animen a apoyar nuestra música llanera venezolana. Bien, muchas gracias. Vamos a conversar con otra persona acá, cultor del Estado portuguesa. Importante resaltar que en el caso del Estado portuguesa, bueno, tenemos tantos mitos, tenemos tantas leyendas, además del folclor que es autóctono de la región. Y es importante que quienes de una u otra manera han ejercido o se han empeñado a defender la cultura, hoy vengan a registrarse. ¿Cuál es su llamado o su opinión al respecto? Mi nombre es José Luis Lozada, soy apureño de nacimiento y vengo de una dinastía de músicos, cantantes y compositores del Estado apure, de un sector llamado apurito. Y bueno, me parece muy importante que se haya tomado esta iniciativa, nos hayan tomado en cuenta, ¿verdad?, para este censo y promover la cultura. Lo digo para la gloria de Dios, porque yo soy cristiano y soy cantante y músico y estoy activo acá en la música llanera todos los fines de semana en diferentes sectores. Y le hago el llamado, pues, todos los que no se han registrado, todos los cantantes, músicos, compositores, que vengan a inscribirse, a registrarse, ¿verdad?, porque esto es muy importante, ya que se presenta esta oportunidad, pues, vamos a aprovecharla y seguir impulsando la música nuestra, de nuestro territorio venezolano. ¿Nombre, apellido? José Luis Lozada. Muchas gracias, señor José Luis. Tenemos acá un joven, a ver qué es, cuál es su desempeño dentro del mundo de la cultura. Mi nombre es Ricardo Aguirre, tengo 15 años, y en orquesta yo toco dos instrumentos, los cuales son el corno y el cuatro. Quiero hacerle un llamado a esta gente porque veo que aquí nos están reconociendo a nosotros, en nuestro trabajo, o sea, los músicos, los artistas, los cultores y todo eso. Yo quiero llegar a ser un gran músico, quiero llegar a ser el primer corno aquí en Venezuela, y quiero llamar a toda esa gente que alguno ha venido acá a registrarse, que venga aproximadamente. ¿Su nombre, apellido? Mi nombre es Ricardo Aguirre. Bien, muchas gracias, Ricardo. Bien, parte de las palabras de algunas personas, cultores, músicos, artistas, quienes el día de hoy se encuentran acá, agolpados de la Plaza Bolívar de Guanaré, capital del Estado portugueso, un poco, para promover la participación de todos los cultores, músicos, artistas, para que vengan a registrarse. En el caso del Estado portuguesa, más de 3.000 cultores ya hasta este momento, de la segunda, tercera semana, han venido para acá a, digamos, a registrarse en esta importante emisión, Viva Venezuela. Nosotros, parte de esta información más adelante, vamos a estar ampliándosela para venezolanas de televisión, y con este contacto informativo, devolvemos el pase a los estudios en Caracas. Muchas gracias, con atención. Gracias, Frayman Yalles, desde el Estado portuguesa. Vamos nuevamente a la Plaza Bolívar, aquí en Caracas. Allí está Kendi Villarroel, y ella se encuentra con la Viceministra de Cultura, Karen Millán. Kendi, adelante, buenas tardes. Agradecemos el enlace, el equipo de Venezolana de Televisión continúa desplegado en el casco central de Caracas, específicamente en la Plaza Bolívar, como bien lo indican. Registro de la gran misión, Viva Venezuela, mi patria querida. Me encuentro en compañía de la Viceministra de Cultura, Karen Millán. Bienvenido a las pantallas de Venezolana de Televisión. ¿Cómo ha sido este espectáculo que viven los venezolanos, ya consecutivamente, desde el 16 de febrero, en los espacios del casco central de Caracas? Así es, en Caracas, municipio Libertador de Caracas, y en 217 municipios del país, el día de hoy, sábado 16 de marzo, en su tercera semana de jornada de registro, nos hemos encontrado cultores, artistas, creadores en la Plaza Bolívar de Caracas y de 217 municipios del país. Invitando, registrando a los cultores y artistas que en su segunda jornada logró juntar más de 144 mil cultores y cultoras registrados en el sistema, más de 26 mil 800 agrupaciones artísticas, más de 7 mil cofradías, practicantes de patrimonios venezolanos, más de 6 mil agrupaciones de la diversidad cultural de venezolana. De manera que esta fiesta ha sido diversa, concurrida, hermosa, y hoy ratificando este encuentro del pueblo venezolano, del pueblo cultor, en defensa, en integración de su patrimonio cultural. Y bueno, seguimos aquí con los artistas, con los artesanos, que también le extienden la invitación a todos y todas a registrarse. Así es, también nos acompaña el Poder Popular, que además ha sido protagónico en estos espacios, viceministra. Vamos a conversar con una de ellas, que acompañan a la autoridad el día de hoy. Bienvenido a las pantallas venezolanas de televisión, me indica su nombre. Mi nombre es Osman Vázquez, artesano orfebre. Bueno, muy contento por esta iniciativa de esta misión, mi patria querida, para defender ese sentido patrio, esa identidad, eso tan hermoso que nos mueve el amor patrio por lo que hacemos. Bueno, invitamos a que todos los cultores de las diferentes áreas se inscriban en sus plazas, en sus respectivas plazas Bolívar, donde están identificados. Y hago sobre todo esa invitación a los hermanos y hermanas artesanos, que son la madre de todas las artes, pues. Es la raíz, como columna vertebral de la identidad. No hay bailes sin artesanos. Las apargatas los hacen los artesanos, las sillas los hacen los artesanos, los platos donde comemos los hacemos los artesanos. Hasta cuando nos cazamos, los anillos que nos ponemos los hacen los artesanos. Entonces, invitamos a todos los artesanos y a todos los cultores que se inscriban para la defensa de esta identidad tan hermosa que se llama Venezuela, a través de lo que hacemos con mucho amor. Muchas gracias. Gracias a ustedes que con esas palabras expresan lo que es la identidad venezolana. Bienvenido a las pantallas de Venezuela de Televisión. Indícame tu nombre y apellido. Mi nombre es Yender Leo Llarves, soy bailarina profesional de la Academia Sembrando Tradiciones. Invitamos a los cultores, a las cultoras, a los artistas de Venezuela a venirse a registrar acá en la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. Muchísimas gracias por la invitación y que se hace a través de las pantallas de Venezuela de Televisión. Junto a las autoridades, junto al pueblo venezolano, hoy se reivindica una vez más y se visibiliza un importante sector de la sociedad venezolana. a través de las políticas del Ejecutivo Nacional. Nosotros continuaremos en el lugar llevando detalles de lo que ha sido este registro de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. Viva Venezuela, mi patria querida. Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida.